Hoy te llegó el momento de hablarte de una dura prueba gaming a esta macbook pro 2023 procesador m2 de 2 con 12 núcleos y estamos delante de una gpu con 32 núcleos la sometí a duras pruebas de juego estuve haciendo pruebas con videojuegos que lo instalé de manera nativa también estuve jugando algunos juegos para la plataforma de windows y también estuve probando GeForce now ya que muchos juegos no son compatibles uno con el otro y de una vez fíjate este videojuego que tengo en pantalla lo tengo a su máxima capacidad y estoy con la plataforma de Steam mira tenemos resolución de 3.456 x 2.234 píxeles voy a iniciarlo esto es un juego que yo hice pruebas en con las versiones anteriores de macbook pro y la verdad es que ésta ha llenado mis expectativas literalmente a todas las duras pruebas que la he sometido me da un rendimiento sin mayor problema fíjate aquí la fluidez con la cual podemos movernos y como estás viendo estuve en las imágenes fíjate estoy jugando con con el mouse y estoy jugando con el mouse y el teclado de la lacto nativo y aquí tengo un mando para hacer algunas pruebas más adelante fíjate aquí vamos a pelear aquí provocar algo de acción fíjense chicos wow la verdad es que estos 32 núcleos van de maravilla mira 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 wow que brutal mira 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 y eso que lo estamos jugando a tope este juego está instalado directamente en un disco externo yo tengo un disco ssd de manera externa y ahí estamos nosotros corriendo este juego pero voy a hacer lo siguiente voy a salir de este juego para darte algunos datos antes de seguir mostrándote las duras pruebas bueno y aquí estoy abriendo otro juego aquí estamos ahora con Tomb Raider esta es la edición definitiva y quiero eso que ustedes vean que no hay videojuego que ustedes no van a poder exprimir a fondo recuerda las características de esta macbook pro esta viene con un m2 un procesador con 12 núcleos una gpu con 32 núcleos viene con 32 gigas de ram y con un terabyte de armacenamiento es importante que ustedes conozcan las especificaciones porque puede hacer que tú te compres otra versión ya sea la de 14 pulgadas que viene con menos prestaciones porque recuerda que esta que es de 16 pulgadas viene con el doble de banda ancha y ven ahí está para que ustedes puedan ver voy a hacer esto fíjate wow lo estoy jugando con el mouse y el teclado y es bueno que ustedes vean la potencia gráfica no para que ustedes puedan ver me voy a hacer este salto ahí está y vamos a bajar aquí vamos a darle aquí para nosotros bajar y wow qué chulería la verdad es que estoy sorprendido por esta gran por estas grandes características que Apple colocó en esta macbook pro y no sólo con este juego quiero que mostrarte algunos algunas otras pruebas que yo hice mira voy a salir de Tom Raiden para mostrarte una durísima prueba que yo hice bueno estoy jugando Fortnite nativo descargue la aplicación y no sé pero por alguna razón me dejó jugarlo fíjate dónde estoy con una los frames por segundo llega a 140 los gráficos están a tope y lo estoy dando en un monitor de 49 pulgadas ahí está wow la verdad es que va a brutal le estoy dando con este mando y las las FPS se mantiene intacto en 140 150 debo decirte que fue súper difícil para yo poder abrir una partida porque ustedes saben que Epic Games tiene algunos problemas con Apple pero ahí lo estoy jugando de manera nativa y la verdad es que es una pasada me encantó y creo que está lacto wow vamos ya bueno y ahora estamos probando GTA 5 con una aplicación de terceros se llama crossover y la verdad es que no es lo mejor hay algunos problemas jamás el tu jugar un videojuego de manera nativa va a ser igual que tú usar una herramienta de tercero y es bueno que sepa que crossover es una aplicación de pago no es una aplicación gratuita pero si algún videojuego no te funciona pues tú tienes dos opciones opción una crossover y opción 2 usar G for now que también voy a hacerte algunas pruebas de G for now de hecho fíjate que la fluidez no es tan malo se puede jugar tuve que bajarle un poco a los gráficos no te voy a mentir ya que tuve que bajarle un poco a los gráficos ok no me interesa eso yo quiero probar G for now pues G for now es lo mejor de hecho fíjate como dije hace un momento puedes probar una RTX 4080 y vas a poder disfrutar de cualquier videojuego vamos a abrir este que se llama este es el juego de avenger y quiero hacer un paréntesis súper grande en esta ocasión y es que ha sido buenísimo de que Apple haya incluido wifi 6e porque en una herramienta como esta ahí es que tú te vas a dar cuenta de la importancia de tener wifi 6e porque esto es una plataforma que requiere una buena banda ancha para tu poder disfrutar de las características de tu tener una RTX 4080 instalada de manera nativa y de esta manera tú vas a poder disfrutar el videojuego sin problemas que de hecho yo estoy ahora mismo a dos habitaciones de donde tengo el router o router y la verdad es que puedo usar esta aplicación de manera fluida sin mayor problema también en la mayoría de los juegos puedo usar y se me bloqueó acá pero es que hubo un lío activa y la verdad es que no tengo problemas de latencia ni nada y creo que si tú tienes algún vamos a decir algún temor de comprarte una lacto como esta porque piensa que algunos juegos no lo vas a poder mover pues hay muchas alternativas a pesar de que también hay ya como vimos al principio del vídeo hay muchos juegos que tú vas a poder jugarlo directamente instalarlo en el sistema operativo de Apple pero también tenemos alternativa como esta fíjate que no siento ningún problema de latencia ni nada cabe mencionar de que este juego perdón esta plataforma G4Now para tu poder exprimir a fondo todas las características pues te recomiendo que te suscribas hay dos maneras de tu suscribirte una es donde tú paga unos 20 dólares mensuales mensuales y si tú pones vamos a decir si tú quieres tener la potencia de una rtx 4080 pues lógicamente pues vas a tener que pasar por caja también hay otra otra suscripción que sólo son 10 dólares mensual o te sale con un súper descuento si tú lo haces si tú lo haces de manera si tú lo haces al año no si pones una suscripción al año pues te va a salir mucho más barato pero así que si tú te pillas una lacto como esta y te gustan los juegos pues creo que creo que esto sería lo mejor de que en los juegos que tú no puedas disfrutar en vamos a decir espérate qué pasó voy a destruir este no cayó toma vamos vamos vámonos mira no cae y me tumbaron wow me tumbó oh me tumbó wow la verdad que está súper súper déjame buscar vida aquí ahí está vámonos vamos a tratar de tumbarlo wow este tipo no cae y boom nos lo llevamos wow ahí estuve jugando totalmente en g4now y decidí traerlo a esta experiencia de juego porque si los si lo combinamos con wifi 6 e pues no vas a tener problemas y yo sé que muchos van a estar diciendo al después yo no estoy invirtiendo todo este dinero para tener que usar una aplicación de tercero pues lamentablemente los productos de apple son así y dado a la gran limitantes que tenemos en cuanto al tema de que la mayoría de desarrolladores de videojuegos pues no quieren lanzar su juego en esta plataforma verdad y nosotros queremos disfrutar de estas grandes prestaciones que brinda una lacto de apple pues lamentablemente tenemos que hacer esta tarea tenemos que tratar de agarrar una aplicación de verdad de un otro de tercero o también tenemos que ver la manera de cómo nosotros podemos jugar los videojuegos de windows ya sea ya sea con estas herramientas que acabo de mostrarte en este vídeo si tú me preguntas a mí Alex pues te compraría tú esta lacto siendo tu gamer que más o menos te vas a dedicar solo al mundo de videojuegos pues basado en las en la experiencia que yo he tenido debo decirte de que si con esta lacto vas a tener que trabajar un poquito más pero vas a tener una lacto super estable me encantó el tema de la estabilidad a nivel de rendimiento me gustó también que mira no se oye no suena nada yo vengo de windows de probar otra lacto con windows y tener otro una gpu de envidia pero el tema de la temperatura ahí es un problema porque cuando se calientan esos ventiladores entran y es un ruido bárbaro algo que a mí me gustó no quiere decir que ésta no suena porque si suena pero el ruido es mínimo y ella sola de manera automática entra y salen los ventiladores también si tú vienes de la otra plataforma allí te vas a dar cuenta que tú no puedes jugar a menos que la lacto no esté conectada aquí da igual si está conectada a la corriente o si no lo está tú vas a poder aprovechar el rendimiento de la lacto e inclusive si no está conectada lógicamente siempre que el cable de alimentación esté conectado pues vas a tener mejor prestaciones y es bueno resaltar que cuando yo hice las pruebas con un monitor externo es casi un requerimiento de que tú la tenga conectada al cable de alimentación para que tú puedas aprovechar todo el rendimiento tanto a la batería tema importante recuerda que cuando tú estás jugando pues lógicamente la batería se va a descargar muy rápido pero está al acto viene con una batería muy buena certificación por parte de Apple en reproducción de vídeos pues te puede durar hasta 22 horas pero ya sabes que cuando tú la sometes a duras pruebas ya sea jugando o haciendo ediciones de vídeo en 3d y haciendo proyectos que requieran mucha potencia pues lógicamente el rendimiento de la batería va a ser menor y basado en mi experiencia también me encantó de la manera que Apple puso esta batería en conclusión por parte mía debo decirte que esta nueva macbook pro con el procesador m2 con 12 núcleos del cpu y 32 núcleo la gpu llenó todas mis expectativas no sé si este rendimiento va a ser igual para la versión de 16 gigas de ram y la verdad es que si tú estás viendo este vídeo no te recomiendo que te compres la que viene con 16 gigas de ram y con 512 de almacenamiento no vale la pena que tú gaste tu dinero por una lacto como esa porque vas a tener un montón de problemas cuando quieras sacarle un tipo de rendimiento como ese que yo acabo de mostrarte si eres nuevo suscríbete y te veo en el próximo vídeo